¿Usted personalmente atendió al señor Urcullo? La pregunta la preciso en estos términos. Y es muy importante para mí porque mañana por la mañana viene el señor Urcullo a declarar. Y usted está bajo juramento. Pues no sé si... Pues desde luego, ya puestos a tal, también me llamó el señor Tuzar. Quizá personalmente haya hablado con el señor Urcullo. Señor Rajoy, yo le pregunto. ¿Usted personalmente atendió al señor Urcullo cuando le demandó intermediar entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España? No, no. A mí nadie me demandó intermediar. Vamos a ver, señor Pina. Yo estoy seguro de haber oído que sí atendió personalmente al señor Urcullo porque atiende personalmente a todo el mundo. Bien, personalmente. Eso es lo que yo le he escuchado. Y si no... Está juramentado el testigo, por favor. Vamos a ver, señor Rajoy. No quiero ponerle un problema. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Bueno, una de las razones de la pertinencia de la prueba propuesta del testimonio del señor Urcullo es porque se le atribuye la condición de negociador o de alguna forma de una de las personas comisionadas para la búsqueda de una solución política. Entonces, lo que le está preguntando el señor Letrado tiene toda la lógica. Es saber si efectivamente, de alguna manera, respondía a ese perfil, a ese perfil político que se le quiso atribuir y, sobre todo, si usted personalmente tuvo la oportunidad de tratar específicamente con él esta encomienda. Lo he entendido perfectamente. O sea, ahí no ha habido ningún mediador de nada porque, como ya he señalado, mis posiciones estaban claras y las de los otros también estaban claras. Entonces, a mí me llamó mucha gente. Algunos los vi personalmente y con otros hablé por teléfono, pero, claro, tiene usted que entender que es muy difícil recordar si hablé personalmente, hablé por teléfono o a través de mensajes. Porque de algunos me acuerdo que he hablado personalmente en Moncloa, de algunos. Pues de otros es muy difícil porque ya pasa un tiempo y, ya le digo, fue mucha la gente. Pero quedémonos con lo sustancial. Todo el mundo sabe que el Gobierno no negoció esto. No se preocupe, ya nos lo aclara el señor Rucullu. Gracias.